Supuestamente dicen por ahí que soy famoso Por eso es que siempre ando en modo silencioso En secreto lo nuestro pa'l mundo es mentira Pero me derrito como ice cream Cuando te despistes Hoy quiero probarte Que me pruebes a mí, mami Me derrito como ice cream Cuando te despistes Hoy quiero tocarte Que me toques a mí, que me toques a mí Nadie tiene que saber lo que pasó Si se enteran seguimos haciéndolo Se puso mi chaqueta y le queda mejor que a mí Baby esa silueta está pintada por Dalí Esa nena es fashion como de París Y yo soy real como de Madrid Me la llevé para el hotel Hicimos un juramento de volver a vernos otra vez Y así fue No estaba lloviendo y empezó a llover Me la llevé para el hotel Hicimos un juramento de volver a vernos otra vez Y así fue No estaba lloviendo y empezó a llover Me derrito como ice cream Cuando te despistes Hoy quiero probarte Que me pruebes a mí, mami Me derrito como ice cream Cuando te despistes Hoy quiero tocarte Que me toques a mí, mami Nadie tiene que saber lo que pasó Si se enteran seguimos haciéndolo Nadie tiene que saber lo que pasó Si se enteran seguimos haciéndolo Supuestamente dicen por ahí que soy famoso Por eso es que siempre yendo en modo silencioso En secreto Lo nuestro pa'l mundo es mentira Pero me derrito como ice cream Cuando te despistes Hoy quiero probarte Que me pruebes a mí, mami Yeah No, 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 no Gracias por ver el video.